¿Qué es la Galería de Asiático? ¿Qué es la Galería de Asiático? No grabé nada. ¿Y ahorita ya tampoco? ¿En otro lugar? Sí. Estamos en el Museo Oeste Asiático que tiene tres pisos. La Galería número 3 es de Asia, de todo lo que es Asia igual que la 2. La primera galería es sobre una exposición que trajeron de Afganistán. Ahí está la ópera. El City Hall 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Y tenemos los trampillones. ¿Verdad? 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 No. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.